Muy buenas chavales, atentos a lo que está pasando, Kiko Hernández no para de subir fotos de la supuesta luna de miel con Fran Antón Incluso la revista de semana saca las fotos de Kiko al lado de la torre Eiffel En múltiples facetas, echado, estirado, en un hotel, luego vemos aquí también con Fran Antón deliberando Y bueno, llama la atención que ahora mismo ya no se esconde y como ha cambiado la vida de Kiko sin duda alguna La realidad está en que por supuesto lo que no es natural es haberse ocultado tanto tiempo Pero bueno, oye, si ha dado el paso tras la cancelación de Salme, mejor que mejor ¿Vosotros qué pensáis de esta pareja? Que todavía mucha gente dice que es falsa y que es todo marketing para la obra de teatro que realizan juntos Y que bueno, lo hace para que el público fisgoneando entre en la obra, ¿no? Lo veremos, si en un año por ejemplo, cuando acabe la obra, esta relación dicen que rompen Pues oye, sabremos que ha sido montaje Pero si no, pues oye, que a lo mejor se quiere ir todo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Además, por cierto, en redes sociales lo están criticando bastante Aunque también tienen algún comentario positivo Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse Un beso enorme de corazón Y nos vemos en un próximo video log Tiene que preocuparse Kiko nadar de las críticas que empiezan a despertar en redes Nos vemos